Esto es una reacción bilingüe, si a ti no te gusta escuchar inglés o si tú crees que yo tengo que hacer subtítulo, lárgate de mi canal, yo no hago subtítulo, porque yo no tengo un programa que cuando se edite, lo que yo hablo lo vaya escribiendo, ni tampoco tengo dinero para pagarle a alguien para que haga mi subtítulo, y yo trabajo y tengo otras cosas que hacer, so toma mucho tiempo estar parando lo que yo digo y después pasándolo a máquina. Si te vienes a mi canal y no te gusta escuchar español, no te gusta escuchar español, no te gusta de mi canal. No hago subtítulos tampoco, ok, esto es una reacción bilingüe, subtítulos son time consuming y yo trabajo. No tengo tiempo para sit down, stop videos y type it, y no tengo dinero para pagarle a alguien para hacer eso. So, por favor, no te gusta de mi canal, esto es para las personas que hablan dos idiomas o al menos uno, y estamos bien con escuchar a una segunda lengua. Buenas, mi gente, bienvenido al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y española a inglés. Bienvenido al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, inglés a español, español a inglés. Así que Agatha fue capaz de volver a su horario regular. Agatha pudo regresar a su horario regular. Aunque soy yo la que pienso que tiene ese horario regular porque así fue que la conocí, sacando sus canciones los domingos. She used to come over her songs on Sunday. Once in a while, de vez en cuando, me lo saco un lunes, un martes, o como aquella vez que yo estaba súper triste y me salió en el mismo martes, que yo me estaba sintiendo mal. The same Tuesday I was feeling bad, she came out with a song that made me feel really good, que me hizo sentir bien, me animó. Y ahora pues, estamos en los horarios regulares y las situaciones están mejores ya. O están mejorando, por lo menos. A ver, se baja. Ok, aquí está enseñando su carita, entonces. So she's showing her face here. Semi, porque she still got the mask on. Tiene la máscara. Ya, ah, en medio del bocaque, yo. De mirada tierna y de sonris ingenua, buscando la forma de salir. Lléname de venda, yo seré la ofrenda, solo quedo acá, kiki, kiki. Si tengo que ver más, es que me sorprenda. Yo que solo sé sonreír entre las sombras, sé cuando me nombras y cuando me siembra. Yo seré tus muertos y tú, París. Cuéntame un sofrieto que no sepa, o dime una mentira pero que sepa secreto. Guarda tus verdades con una meta discreta. La mentira inquieta la destruye por completo. Listo esos mundos caer en primicia. Llenos de ego, llorando avaricia. Yo lloro, caricia, si nace una letra. Dura como anfuetas en ocho de fecas. Yo estuve ahí, lo que la forma de salir. Yo lloro y salo y nace una letra. That's a beautiful part right there. I cry and a lyric is born. When I cry, my feelings, I pour it out on paper. Yo lo pongo en papel, dice ella. Yo escribo. En medio del bucaque, eso es la otra canción. That's a mention of the other song. Remember that I said that that was an explosion of orgasms in someone's face. Que era como un orgasmo cuando la gente tenía un orgasmo en la cara de alguien. Ella cantó una canción con ese título y ahora lo acaba de mencionar. Y de mirada tierna y sonrisa ingenua. So, is that about her? Eso es de ella misma con la mirada tierna que she has. A mí tiene una mirada tierna, se le ve ahí. La sonrisa no se le ve, eso no sé si es ingenua. No sé si se lo está diciendo a alguien o ella misma se está hablando. No sé si es ingenua. No sé si es ingenua, yo seré la ofrenda. Solo queda aquí, kiki, kiki. Si tengo que ver más, es que me sorprenda. Yo que solo sé sonreír entre las sombras. Sé cuando me nombra. Sí cuando me siembra. Yo seré tus muertos y tú, París. Cuéntame un secret que no sé. I'll say you're dead and you'll be Paris. Because Paris has those catacombs, those burials. De los catacumbas que tiene París. Por eso que menciona eso. Yo seré el hombre enterrado en ti y tú serás París. You will be Paris. O dime una mentira pero que sepa secreto. Guarda tus verdades con una meta discreta. La mentira inquieta la destruye por completo. Visto esos mundos caer en primicia. Llenos de ego llorando avaricia. Yo lloro caricias y nace una letra. Dura como anfletas en noche de fecas. Yo estuve ahí, rogado y de luto. Me hacía la tonta y follaba con brutos. A punto del salto que va yo salté. Abandoné todo como hizo Hassel. Con la mecha corta llenada de C4. Róbame el cora y evita el infarto. Debo morir pa' que aprecien lo que hago. Le jodan a eso, tú eres lo que amo. Por eso estas manos aún buscan progreso. Estar para ti, no volarme los besos. Los buenos tiempos se fueron cariño. Pero nunca es tarde pa' volver al lío. Me llere ni duele, reclamo lo mío. Las tropas derrojan camino al olvido. Una puta triste llorando en el frío. La sangre de Cristo pudriendo mi río. La dejo en la vía, el inmenso... La sangre de Cristo pudriendo mi río. Oh my, my God. Eso es lo opuesto de la cristianidad. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo infestando mi río. Contrario, porque Cristo es supuestamente darme agua. Está supuestamente darte agua. No pudriendo mi río. No pudriendo mi río. No jodan a eso, tú eres lo que amo. Tú eres lo que amo. Por eso estas manos aún buscan progreso. Estar para ti, no volarme los besos. Los buenos tiempos se fueron cariño. Pero nunca es tarde pa' volver al lío. I like that part, too. The good times are gone, baby. But we can always get back into the mess. That's so true. It's so easy. Es tan fácil regresar al lío. Es tan fácil destruir. Y cuesta tanto construir. So, los buenos tiempos se fueron hace... Hace un... The good times are gone. It's so easy to go back. You know, you want to go back into the mess, regresar al lío. Vamos a regresar al lío. Que facilísimo. Estar para ti, no volarme los besos. Los buenos tiempos se fueron cariño. Pero nunca es tarde pa' volver al lío. Me hiere ni duele, reclamo lo mío. Las tropas derrojan camino al olvido. Una puta triste llorando en el frío. La sangre de Cristo pudriendo en mi río. Dejo un avío, el inmenso vacío. No tiene destino, solo estar contigo. Tú piensas que puedo, solo sonrío. Afilo la pluma y suelto el cuchillo. Ya no me desangro si sangras conmigo. Si se viene el fin, le meto un estribillo. De mi vida tierna y te hacen vicio ingenua. Buscando la forma de salir. Lléname de venda, yo estaré en la ofrenda. Solo queda hasta aquí, si tengo que ver más. Es que me sorprenda. Se está ofreciendo como un sacrificio a ella. Para que él se quede. Para que él se quede. Yo que solo sé sonreír entre las sombras. Sé cuando me nombra y cuando me siembras. Yo seré tus muertos y tu París. Y tu París. Es como una relación prohibida. Una relación secreta. Es more like a prohibited song. A forbidden song. A forbidden love. A prohibited love. That's why she's going to be the secret. I'll be your secret. I'll be your dad. And you'll be París. Don't worry. Bury me. Stay with me. Quédate conmigo y entierrame. Entierrame. Sentierrame. Evertiste. Chimpy Que me dé el bucaque So I guess that this is what it was born now Esto fue lo que nació ahora Este es el proyecto En medio del bucaque es el proyecto Chimpy Porque Chimpy es como No sé qué decir en mexicano Pero en inglés Es una persona que es como una oveja Una oveja que sigue a lo demás Chimpy O también puede ser una persona que sea media Así como que sea ingenuosa Inocentona Pero por detrás Anyhow If you got to the end of this reaction Give it a thumbs up Subscribe If you haven't subscribed Suscríbanse si no se han suscrito Denle un like Apóyenme con el PayPal O el Patreon Entren en mi Patreon Que nada más son tres dólares al mes O apóyenme con el PayPal O con lo que puedan Y vayan a darle apoyo a Agatha También Que está muy buena Sus canciones Y ella se merece que la siga Go ahead and follow her man She deserves it Good music Chimpy 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 Gracias por ver el video.